Hola, soy Deus. Hoy es Día de Acción de Gracias y aquí no lo celebramos, pero daría mi alma por un pedazo de pavo. Hablando de darle el alma a las cosas que te hacen daño, la película de hoy tiene mucho que ver. La Carrera de Vampiros de 1979 es la más conocida del mundo del cine, o por lo menos para sujetos que hacen este tipo de cápsulas. He hablado de ella hasta el cansancio en lo que va del año, pero vamos a recordar. Con el anuncio de Drácula de Universal Pictures, se dio una carrera por parte de otros estudios para ver qué otra adaptación podían sacar en competencia de la adaptación moderna de Universal Studios, la de Bela Lugosi. La Fox avanzaba con el proyecto de Nosferatu, dirigida por Werner Herzog, que atendía un llamado mucho más artístico, por así decirlo, y Werner Brothers no sabía qué hacer. Si bien estos fueron los portadores de la saga de Drácula de la Hammer en los Estados Unidos, esto tenía que ser un proyecto que pudiera competir con audiencias masivas, por lo que voltearon al horizonte del horror moderno en los años 70s. A un tal Stephen King, que revolucionó el mundo del horror con su primera novela, Carrie, en el año de 1974 y que ya había sido adoptada por Brian De Palma en el 76, por la homónima Carrie o Carrie extraño en presentimiento, como siempre la refiere mi mamá cada que hablamos de Stephen King. Te quiero mucho, mamá. El momento fue perfecto para esta carrera porque a pesar del éxito de la película de De Palma del 76 y que Stephen King ya contaba con cuatro novelas en su haber, para el 79 nadie las estaba adaptando y resulta que la segunda novela del sujeto de lentes extraños es sobre vampiros. La producción del misterio de Salem inició rápidamente con una película originalmente contemplada bajo la dirección de San George Romero, el padre del zombie moderno y que para ese entonces ya tenía en su repertorio una de las mejores interpretaciones del vampiro moderno con Marty, que recomiendo bastante si no has visto Marty, vela, por el amor de Dios, de Dios Romero. Desgraciadamente Warner Brothers en su pensar contempló que la mejor opción para el misterio de Salem pues no era competir en taquilla directa con las otras películas, sino más bien encontrar un nicho sin competencia, que era la televisión. Se llegó a un acuerdo con CBS para que ésta tuviera los derechos del filme que sería separada en dos partes con un presupuesto de cuatro millones de dólares. Al tomar esta decisión, pues Romero se salió del proyecto argumentando que la presencia de éste en una adaptación televisiva tendría como principal problema la carencia de violencia y desnudos que planteaba en un principio. Lo cual es bastante extraño considerando que tras la salida de Romero del proyecto, pues los productores fueron a presentarle el proyecto a Toby Hooper. Ustedes saben, un sujeto que hace unos años atrás había revuelto al mundo del horror con una película llamada La Masacre de Texas. No sé si la conozcan. Ben Mears es un escritor con problemas de creatividad. Un escritor en una novela de Stephen King. En fin, él regresa a su pueblito de Salem Slot, un pueblo acogedor que no había visto desde que era un niño. Es un lugar completamente desconocido para él, salvo por la existencia de su antiguo maestro, con el que revela la verdad. Él viene a escribir sobre la mansión Marston, una que desde niño le ha parecido aterradora y fuente de un aura de maldad que nadie parece explicar. Sus intenciones de sanar una experiencia del pasado son obfuscadas, porque la mansión Marston, que se encontraba abandonada en ese momento, adquiere un dueño, el señor Straker, quien piensa usar la mansión como una tienda de antigüedades y para lo cual ha estado llenando de paquetes misteriosos. Es precisamente con la llegada de un paquete enorme que el pueblo comienza a tener una serie de misteriosas muertes, lo cual son extrañas para todos, menos para Mark Petrie, un niño aficionado al género del horror que ve con extrañeza que los síntomas de los vampiros están presentes en Salem Slot. El misterio de Salem es una de estas películas cumbres de la cultura popular moderna, y no lo digo a la ligera. Es una de estas películas que sabe utilizar sus limitantes del medio para generar un filme tenso que poco a poco se va desenvolviendo en un horror absoluto y que va presentando personajes memorables a los que no quieres ver envueltos en la tragedia. Esto quiere decir que las apuestas emocionales existen. Y esto lo logra sabiéndose que es un filme torpe de Tobey Hooper, un hombre que sabía implementar nociones de genialidad, a su vez que un abaratamiento fílmico. No es precisamente un misterio descubrir que David Sowell, el güero que tu mamá conoce como el guapo de Starsky y Hutch, es muy agresivo en su entrega actoral y es carente de una sutileza, y que al lado de Bonnie Bedella, la que fue la esposa de John McClane, se ve extremadamente viejo. Claro que esto lo puedes pasar de largo con las excelentes actuaciones de James Mason, como el señor Straker, a quien yo lo recuerdo como el narrador del corto del corazón del actor animado, y como el capitán Nemo, y ahora es un sirviente del mal exquisito que disfruta ser malvado y al que le agregan superfuerza. Y Lance Kerwin como Mark Petrie, principal elemento de éxito del misterio de Salem, es por esta razón, es un niño y muchos de nosotros vimos esto de niño. Muchos nos espantamos con la idea de ver a nuestros amigos muertos en una ventana repleta de neblina, muchos de nosotros nos espantamos con la idea de que un ser malvado agresivo con el que no se puede razonar está alrededor de nuestro hogar. Muchos de nosotros nos sentimos excluidos por ser fanáticos de un género que para los demás es basura sin sentido. Y yo lo recuerdo mucho, es un filme que a esa edad te perfora la mente, no vuelves a ver a los vampiros de la misma forma gracias al desgraciado Kurt Ballou, muy a pesar de que tenga dientes de chetos colmillitos. El misterio de Salem se estrenaría el 17 de noviembre de 1979, obteniendo altos números de rating e incluso una nominación al Emmy a mejor score por parte de Harry Zuckman, que este fue póstumo, ya que sería su último trabajo musical. Y le abrió las puertas a Stephen King, que con ello demostraba ser un material de éxito entre las audiencias y sobre todo un nuevo nicho para el escritor, que tiene un montón de adaptaciones televisivas que valen mucho la pena, que sí, vale la pena, es cierto, pero pocas son como esta primera. En cuanto a Tobey Hooper, bueno, volvería a dirigir a King con la adaptación de The Mangler sobre una máquina de lavador textil asesina y esa es hermosa, pero después hablamos de esa. Esto fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y, pues, ¿cuál es su película de vampiros favorita? ¿Y cuáles son sus chetos favoritos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!